¡Suscríbete al canal! La Fragata F-101 Álvaro de Bazán, una fragata de la clase F-100 atracada en uno de los muelles de Santander, he ido a visitarle ya que había habido varias horas para hacer puertas abiertas y bueno simplemente voy a subir un pequeño vídeo con las fotos y un vídeo que hice al barco para compartir la experiencia con vosotros, para que veáis un poco el barco aunque ya hay imágenes obviamente que están en internet de otra gente que ha ido a visitarle pero bueno, quiero subir este vídeo a Youtube para que mis suscriptores que les gustan los barcos, las maquetas navales, pues vean un poquitín también un barco por dentro, muchos de vosotros si sois de aquí de España y vivís cerca de puertos, igual habéis tenido la oportunidad ya de visitar alguna fragata o el portaviones Juan Carlos I o algún que otro barco que a veces recala en algún puerto cercano y siempre hacen pues puertas abiertas para que, para acercar a la armada a la gente civil y bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos a poneros unas fotos, unas 25 o 30 fotos que saqué y un vídeo de un minuto del buque y bueno, espero que os guste y vamos a empezar a ver las fotografías del vídeo y claro, ¿qué pasó? ¡Ay! 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 Si! Si ¿Ah bağ! ¡Ay! ¡Am prec! ¡Ay! Sí, 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 sí. Gracias. 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 Y a las ametralladoras de 20 milímetros que están colocadas en la cubierta superior en el puente de mando, prácticamente en la misma cubierta. Me habría gustado sacar más fotos pero solo nos dejan por seguridad y supongo que para proteger la integridad del buque sacar solo fotos en las cubiertas exteriores, nada del interior del barco y de hecho hay muchas zonas que no te dejan visitar obviamente. ¿Por qué? Porque son zonas vitales del barco que cuanto menos se sepan de ellas por la ciudad de todos mucho mejor y bueno como siempre espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente relacionado con las maquetas y con los barcos que es un tema que me encanta y bueno espero que os haya gustado si viene algún otro barco aquí a Santander pues trataré de ir y también subir un pequeño vídeo y bueno amigos hasta la próxima espero que os haya gustado y bueno adiós adiós. Gracias.